Hola, bienvenido a tu canal Aprenden 5, soy Héctor García. Este video forma parte de una serie de videos de gamificación para la educación. En esta ocasión te voy a enseñar cómo utilizar la herramienta Geniali. Va a ser una serie de videos en la cual vamos a ir retomando cada una de las acciones que puedes realizar para poderlas implementar dentro del aula. Comenzamos. El día de hoy te tengo un juego que en particular a mí me gusta bastante. Es un juego interactivo completamente que puede servir para que los alumnos de primaria de todos los niveles puedan aprender jugando. Para ello, estando dentro de nuestra plantilla de Geniali, después de habernos ya ingresado con un usuario y una contraseña, nos vamos a ir a lo que es la gamificación. Y dentro de la gamificación tenemos un montón de juegos que son gratuitos y son de paga. Los que son de paga tienen una estrellita, son premium. Y los que son gratuitos simplemente nos da la opción de poderlos seleccionar. Entre toda esta lista del día de hoy vamos a ver una ruleta. Vamos a poner aquí arriba ruleta genial. Le vamos a dar a Enter y automáticamente nos va a dar y vamos a elegir esta opción de aquí. Fíjense nada más que interesante y que divertida para los niños puede ser. Tenemos aquí dos opciones de interactividad. Una que es en el centro del círculo o de la ruleta y el otro, lo volvemos a mostrar aquí, que es en el de la mano. Con cualquiera de las dos vamos a poder girar lo que es la ruleta. Como pueden ver tiene desde 25 puntos hasta llegar a 500 puntos y también tiene una parte negativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente la vamos a girar. Dependiendo de los puntos que nos pida, nosotros tenemos que hacer una pregunta y tres posibles respuestas. Si tú lo respondes de manera correcta, automáticamente te va dando los puntos. Te los va sumando en la parte de aquí. Si vuelves a girar la rueda ya sea en el centro o en la mano y nos va a cambiar un número de puntos diferente, en este caso son 100, vamos a darle como respuesta incorrecta para ver qué pasa y te va a pedir que lo intentes de nuevo. En el momento que tú lo hagas de manera correcta, te va a llegar a la siguiente pregunta y así sucesivamente para llegar hasta el final. Llegando al final justamente te va a decir, elige tu premio. Y tú, como alumno que lograste completar este quiz, vas a poder elegir entre un viaje, una mascota o una caja. Yo le voy a poner aquí una mascota y fíjate lo que les va a mostrar. Está genial, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos configurar. Primero debemos darle un clic aquí en esta plantilla, pero que nos aparezca en lo que es nuestra pantalla y podamos hacer toda la configuración necesaria para que los niños se entretengan. Yo te recomiendo que lo primero que hagas al tener ya tu plantilla es poner en la parte de arriba el nombre de la ruleta como tal con el que vas a trabajar. Para que le puse el nombre, ahora sí vamos a darle clic en cualquier otra parte para que no lo guarde. ¿Qué es lo que vamos a encontrar primeramente del lado izquierdo? Bueno, vamos a encontrar la página principal o la portada donde se encuentra la ruleta y luego vamos a encontrar del lado izquierdo cada una de las preguntas, las cuales nosotros vamos a modificar de una por una. ¿Qué es lo que vamos a querer? Y aquí vamos a poner las respuestas correctas. Yo te recomiendo, ahorita que estamos iniciando con esto, no lo muevas demasiado. Simplemente lo único que haces es cambiar la pregunta y elegir dentro de las que están aquí y poner tu respuesta correcta tal cual en donde se encuentra actualmente para no tener problemas de configuración. De la lado izquierdo tienes cada una de las preguntas hasta llegar a la parte última que son las últimas diapositivas en donde encontramos lo que es el final viaje, el final mascota y el final de la caja. Y también tenemos la 17 que dice final mal. Cuando tú seleccionas una respuesta incorrecta automáticamente te va a mandar siempre a esta donde te va a pedir que lo intentes de nuevo. Esta siempre va a ser la diapositiva a donde te va a mandar cuando te equivoques. Cuando no te equivoques te va a mandar a lo que es la siguiente y al final dependiendo de lo que tú elijas al haber terminado de estos tres, estos tres botones de aquí te deben de llevar de manera interactiva a cada una de estas diapositivas dependiendo de cuál tú elijas. Otra cosa importante recalcar dentro de esto es aquí en la portada si tú quieres tener una interactividad con esta imagen solamente selecciona la imagen y aquí no te recomiendo reemplazar porque pues es la imagen de la ruleta como tal que ya tenemos. Yo te recomiendo que le des aquí en lo que es la animación y tú puedes cambiarle lo que es el tipo de animación. El efecto que da, por ejemplo si le pones un bote, encender, remolino que es la que trae por default. Vamos a ver por ejemplo una de zoom. Yo selecciono la de zoom y yo le puedo poner aquí el tiempo que quiero que tarde en aparecer. Me voy aquí arribita donde está la manera de previsualización y vamos a ver cómo es que aparecería la ruleta con este tipo. Si se fijan ya tardó un poquito en aparecer. Nos volvemos a ir aquí arriba al botón de editar y nosotros vamos a poder estar haciendo modificaciones en cuanto a lo que es la animación. La que trae por defecto es remolino y solamente con dos segundos. En este caso me parece la adecuada. Es la que trae por defecto. Se ve tal cual así como la vamos a ver a continuación. Además es rápida, interesante. Sin embargo si tú quieres puedes moverla ahí y poner la animación que más te guste. En lo que respecta a cada una de las preguntas nos vamos a la diapositiva número 2 y aquí es donde tú vas a hacer las preguntas y donde vas a colocar las posibles respuestas. Vamos a poner algo demasiado sencilla ahorita solamente para ejemplificar. Listo. Por los 25 puntos que es una muy sencillita. ¿Cuál es el animal que maúlla? Tenemos la respuesta correcta. Puse el gato. Luego en las 5 rectas puse el perro y puse el caballo. A la hora de hacer una previsualización y empezar a trabajar con lo que es nuestra diapositiva vamos a ver que en el juego por 25 puntos ¿cuál es el animal que maúlla? Si yo selecciono perro automáticamente va a marcar un error y me va a mandar a intentarlo de nuevo. Me va a volver a marcar los 25 puntos entonces yo selecciono ahora sí la respuesta correcta y automáticamente me dice que puedo seguir tirándole a la ruleta y así vamos a continuar con cada una de las preguntas. Es exactamente lo mismo. Lo vamos nuevamente aquí a editar. Vamos a cambiar cada una de estas preguntas para al final ver cuál es el resultado. Vamos a irnos directamente ahorita a lo que es esta de aquí para ver qué es lo que trae. Vamos a seleccionar esta. Ya trae su enlace, su interactividad, hacia qué página va. Directamente si te vas acá ya te va a decir a qué página te está mandando. Te manda al final viaje. Dependiendo, vamos a darle aquí cancelar, ya trae lo que es los links a las páginas que debe ir. Yo te recomiendo ahorita inicialmente no cambiarle. Ya cuando lo domines y trabajes muy bien con esta herramienta entonces ya puedes tú agregarle diferentes imágenes, diferentes diapositivas y trabajarlo de una manera más avanzada. Por el momento que estamos aprendiendo cómo sacarle provecho a esta herramienta vamos empezando por hacerlo de una manera sencilla. Nos vamos a ir directamente. Finalmente, vamos a ver cómo se vería la caja. Directamente vamos a ponerla aquí. Cuando eligen la caja es lo que le parece al alumno. La caja está vacía. Eligió un regalo no tan agradable como cualquiera de los otros dos. Entonces nos vemos ahorita al final cuando ya tenga todo el ejercicio resuelto. Ustedes tengan sus preguntas a la mano. Empiecen a editar cada una de ellas. Así como yo edité la pregunta número uno. Pongan la atención debida a que cada pregunta tiene una puntuación diferente. Esta la puse muy sencilla porque solamente son 25 puntos. Y la siguiente nos va a aparecer por 100 puntos. La siguiente es si es correcto con los 100 puntos. Nos vamos a ir a la siguiente por 75. Esta es otra. También si está correcto. Luego vamos a ir a los 200 puntos. Obviamente este tipo de preguntas. Perdón, 250 puntos. Tiene que tener ya un grado de dificultad mayor para que los niños tarden más y puedan obtener más puntos. Entonces estas por 50 puntos nada más. Están configuradas. Si te puedes fijar en la parte de abajo que tiene hasta por 500 puntos. Te recomiendo que el grado de dificultad de esta pregunta sea mucho mayor. Nos vemos en cuanto tenga las 10 preguntas ya hechas para jugarlo junto con ustedes. Cinco minutos más tarde. He terminado de configurar todas las preguntas. ¿Qué es lo que nos faltaba para hacer? Simplemente cambiar aquí. Poner un texto. Yo le puse cada animal. Genera un ruido distinto. Vamos a ver si los conoces todos. A jugar. Fue lo único que hice. Cambié el texto de aquí y lo puse en negrita. La cual podemos cambiar acá. Tanto tipos de letra como tamaños. En este caso yo solamente le puse en negrita. Ya cada una de las preguntas están configuradas. No moví ninguno de los vínculos. Simplemente puse la respuesta correcta donde me lo está indicando el juego. Y nos vamos aquí a la parte de arriba para ver el ojito. ¿Cómo va a quedar? Lo que es nuestro juego. Vamos a contestar la mayoría verdaderas. Y solamente una que otra vamos a responder falsa para ver cómo quedaría. Vamos a darle aquí. Empezamos nuestro juego. Giramos la ruleta con la mano. Automáticamente nos va a los 25 puntos. ¿Cuál es el animal que maulla? Solamente vamos a poner aquí al gato como una respuesta correcta. Vamos a seguir girando la rueda. Ya tenemos nuestros primeros 25 puntos. Ahora por 100 puntos. ¿Cuál es el animal que ladra? Aquí le voy a poner caballo como respuesta incorrecta. Obviamente para ver qué es lo que pone. Me dice que lo intente de nuevo. Le voy a dar un clic aquí. Me vuelve a regresar a la misma diapositiva. Vuelve a girar. Lo vuelve a dejar en 100. Y ahora sí voy a responder la respuesta correcta que es la de perro. Y automáticamente nos da los 100 puntos. Y ya vamos 125 puntos generados. Vamos a la siguiente. Por 75 puntos. ¿Cuál es el animal que relincha? Perro, gato o caballo. Vamos a poner lo que es el caballo. Y ya hemos sumado hasta el momento 200 puntos. Recuerden que esto nos permite la interactividad y que los alumnos no vayan a la siguiente pregunta hasta que no hayan respondido correctamente. Vamos a la penúltima. Que es por 250 puntos. ¿Cuál es el animal que emite un grasnido? Los patos y los gansos emiten grasnidos. Bueno, pero en este caso la respuesta correcta es ambos. Entonces le vamos a dar aquí. Y ya tenemos 450 puntos. Vamos a volver a girar la rueda. Por 50 puntos. Una pregunta sencilla. ¿Cuál animal aúlla? Pues no es ni el caballo ni el pato. Por lo tanto es el lobo. Llegamos a los 500 puntos. Vamos a girar la rueda por última ocasión. Y tenemos la pregunta de los 500 puntos. ¿Cuál animal hace un zumbido? ¿La abeja, la avispa o abeja, avispa, mosca y mosquito? Bueno, la correcta es la de en medio. Le vamos a dar. Listo, hemos terminado. Tenemos que elegir entre tres diferentes tipos de premios. Un viaje, una mascota o una caja. En este caso vamos a elegir el viaje. Le vamos a dar un clic. Y automáticamente nos da lo que es nuestra diapositiva de el regalo que obtuvo el alumno por haber ganado este juego. Bastante interesante, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros al final? Simplemente cuando ya quede listo, cuando ya estamos seguros que está listo, lo vamos a dar acá arriba. Y en este caso lo vamos a tener público en la web para que todos lo puedan ver. Solamente privado si realizas tú el pago de los planes. Te recomiendo que te metas y busques algún plan que se adapte a tus necesidades, pero vale mucho la pena. Reutilizable, aquí lo podemos poner para que otra persona también lo pueda encontrar y solamente ella lo pueda reconfigurar con sus propias preguntas. Ya tenemos el nombre de ruleta de animalitos. Le vamos a dar en listo. Y automáticamente nos muestra tres opciones de las cuales podemos elegir dos con la versión totalmente gratuita, que es la de visualizar. Hable tu creación en otra pestaña y obtener un enlace personalizado. Y la siguiente es de compartir. Compartir tu creación a través de un link en redes sociales, mail o código. Puedes utilizarlo directamente en lo que es el Classroom y lo que es Teams y en algunas otras plataformas de aprendizaje en link. Yo te recomiendo que en lugar de ponerle la pantalla con un profesor, generes el link, lo compartas con cada uno de los alumnos para que ellos realicen su juego de manera individual y puedan llegar a ganar por su cuenta y obtener el premio que ellos deseen. ¿Te gustó? ¿Crees que lo puedas utilizar con tus alumnos? Bueno, ya hice un video relacionado anteriormente que es de marcianitos y próximamente va a haber más videos con esta excelente herramienta llamada Genially. Si te gustó este video, por favor, dale like, comenta y sobre todo, compártelo con otros compañeros docentes para que podamos llegar con este contenido a mucho más maestros. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!